En un caño de la sierra hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos Los malos mujeres quedan, ellos murieron antiguos Del lado norte de los Pérez, del lado sur los García Por culpa de las mujeres, de unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora tan en los telos, dice el triste testimonio Que por esos sanguariales, anduvo suelto el demonio Ya ni la milpa florece y el campo está abandonado Ya ni la milpa florece y el campo está abandonado Y la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también se ya está dejando No más las mujeres quedan y el odio las va matando En su rostro siempre llevan la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora tan en los telos, dice el triste testimonio Que por esos sanguariales, anduvo suelto el demonio No más las mujeres quedan y el odio las va matando